Con la venia, presidenta, adelante. Compañeras, compañeros diputados y a quienes nos acompañan a través de los medios de comunicación, buenas tardes tengan ustedes. La discriminación racial es una sombra que oscurece y transgrede nuestra humanidad y memoria colectivas. Es una enfermedad que se propaga y corroe nuestros valores fundamentales de igualdad y justicia, solidaridad y libertad. Y es un doloroso pasado que ha manchado la historia de la humanidad, un pasado que nos recuerda el largo camino que aún debemos recorrer para construir sociedades inclusivas y equitativas. Es por ello que en 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, un día en el que se rememora la terrible masacre ocurrida en 1960 en la ciudad de Cherville de Sudáfrica, en la cual fueron asesinadas 69 personas negras y más de un centenar resultaron heridas por protestar pacíficamente en contra de la aprobación de la Ley de Paces. Esta ley formaba parte de las leyes de segregación racial, conocidas como apartheid, y buscaba controlar y restringir los desplazamientos de las personas negras en las zonas urbanas y rurales del país. Así, el 21 de marzo de cada año conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las comunidades afectadas por este tipo de discriminación, de promover la conciencia sobre la discriminación racial y fomentar la tolerancia, la inclusión, la igualdad y de renovar el compromiso de trabajar juntos para eliminarla en todas sus formas y manifestaciones. El rechazo injusto de nuestros hermanos y hermanas basado únicamente en el color de su piel, su origen étnico o su ascendencia y la consecuente negación de oportunidades y exclusión social no puede ni debe permitirse, tolerarse y mucho menos incitarse. La lucha contra la discriminación racial no es tarea fácil, pero es esencial. Requiere coraje para desafiar los estereotipos y la intolerancia arraigados. Requiere empatía para comprender la experiencia de aquellos que han sido marginados y oprimidos. Requiere solidaridad para unirnos contra la injusticia, injusticia que se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a oportunidades educativas, empleo, vivienda, servicios médicos, justicia y participación política, entre otros. Hoy no podemos permanecer en silencio, no podemos permitir que la discriminación racial continúe socavando el tejido mismo de nuestra sociedad y limitando las oportunidades, niveles y calidad de vida de millones de personas. Hoy debemos combatir las actitudes y comportamientos individuales y las prácticas institucionales o estructurales que perpetúan la desigualdad racial. Debemos manifestarnos en contra de los ataques verbales, físicos o incluso legales basados en la raza. No podemos permitir la existencia de prejuicios o decisiones discriminatorias basados en estereotipos raciales. Todas y todos desde nuestra trinchera tenemos un importante papel que desempeñar en esta lucha. Debemos educarnos sobre las consecuencias de este tipo de acciones y los impactos destructivos que tiene la discriminación racial. Desde la bancada naranja continuaremos proponiendo y abogando por políticas y prácticas que promuevan la igualdad, la diversidad y en todos los ámbitos de la vida. Ahora, compañeras y compañeros, los invito a desafiar el odio y la intolerancia en cualquiera de sus presentaciones y en cualquier espacio, en nuestro lugar de trabajo, comunidades o en las instituciones de gobierno. Los invito a ser aliados en contra de la discriminación y a trabajar juntos para construir un mundo donde la igualdad, la justicia y la dignidad de cada individuo sea valorada y respetada por igual. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.